Dice, veamos la relación entre el cardinal de un conjunto y las operaciones de una intersección. Venga, a ver. Yo, como os he dicho, ya sé que el verbo depende del... El infinitivo va a... Dice que si son disjuntos... Depender de un complemento de régimen. Es esto, ¿no? Lo voy a buscar... Pero si son disjuntos, es que la intersección es cero. Entonces, el número de elementos de A unión B, la unión de elementos de A más la unión de elementos de B. O... Si son... Si no son disjuntos, hay que quitarle la intersección. ¿Vale? ¡Perdona! Tú no da probabilidad. Tú no da probabilidad, ¿no? Pero no es probabilidad, nos da. El segundo bachillerato. Nos da. Vale, venga. ¿Qué pasa? Esto, no. Vamos a ver. Hay una fórmula que dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Menos la probabilidad de la intersección. Entonces, sería lo mismo para los números. Si yo tengo A y B... Y tienen una intersección... Si yo te sumo los elementos de A y los elementos de B, te estoy sumando dos veces este trozo del medio. Entonces, lo tengo que quitar una vez por lo menos. Se puede demostrar, pero así es mucho más fácil. Se ve. Si coge A y coge B, estoy cogiendo esto dos veces. Entonces, le tengo que quitar una. Ahora, si son tres conjuntos. Es el número de elemento de A más el número de elemento de B más el número de elemento de C. Le quito las intersecciones de uno con otro. Y le sumo la intersección de los tres. ¿Te puedo hacer dibujo? ¿Hace falta, no? No, no, no. Pues ya es el mismo principio. Pero ahí estás operando con el número de elemento de C. Sí. Eso es el número de elemento. Y aquí te hacen otra anotación. Que es esta. Alfa 1 es la suma de los elementos suertos. ¿Vale? Alfa 2 es las intersecciones, la suma. Y alfa 3 es... Eso es lo que funciona de... Eso, espera, espera. Que esto va a ser... A partir de... Te lo expresan así. Esto es un sintoma preposición. Para generalizar ahora. Complemento de B. Ahora, D. Preposición. ¿Vale? ¿Y cómo nos alimentamos? En la subordinada sustantiva. Pues si tenemos subordinada sustantiva. Entonces, si tengo ya más de 3... Ahora sí. Nexo. Esa más suerte. Si el sujeto ha omitido a nosotros... Nos alimentamos. Sin las maneras dedicadas a verdad. Donde el número se alimentamos... Alimentar, sí. Es alimento. Es alimento. Sí, es alimento. ¿Cómo aquí? ¿A todo? Sí, es un problema. Donde alfa es esto, pa' uno, pa' dos, pa' tres, pa' cuatro, etc. Que te salen un montonazo de combinaciones. Es un infierno de combinaciones. Yo no creo que te pongan nada tan complicado. De cuatro. Si te lo ponen... Sería los de uno... Menos las intersecciones de dos... Más las intersecciones de tres... Menos la intersección de los cuatro. Y así. ¿Vale? ¿Lo veo, no? ¿No lo ves? Vamos a ver, si fueran cuatro. A, B, C, D. ¿Y qué función hace? Pues entonces pondría alfa uno. Y este iría en positivo. Esto se puede sustituir por mucho. Depende mucho. ¿Cuánto depende mucho? Alfa dos. Sería la suma de todas las intersecciones de dos en dos. A más B. A con C. El número de elementos, vamos. A con D, luego me quedaría. B con C, B con D, y C con D. ¿Sí o no? Alfa tres. Y ya voy restando. Este sería positivo, este negativo. Ahora este sería positivo. Combinaciones de tres. Sería A con B con C, el número de elementos. Todo esto es el número de elementos. A con C con D. Luego estaría también B con C con D, ¿no? ¿Hay alguno más o no? Ya lo hay mal, ¿no? Tendría que haber cuatro. ¿Seguro? Como he dicho. Uno en el que falta de cada uno. En el otro de un no, no se pone sintasma preposicional. Se pone sintasma en un nivel más preposicional. Claro. A ver, ahí dice. Entonces esto es que... Y el otro sería... La intersección de los cuatro. ¿Vale? Entonces pasaba el número de elementos y diría... Este sumando, este restando, este sumando, este restando. Y así. Estableciendo, o sea, siguiendo este principio. Claro, que no estoy en las funciones que realiza. Ese es uno. Esto es... Claro. Entonces por eso siempre lo hago yo. Porque supone la sustanativa. Y el término mientras hay...